El Ayuntamiento de Chiclana, a través de las Delegaciones Municipales de Servicios Sociales y Salud, la Fundación Cajasol, Gerasa y los grupos de teatro de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez y María Galeana, vuelven a trabajar de forma conjunta para conmemorar el Día Mundial del VIH SIDA, que se celebra cada uno de diciembre. Por tal motivo, los grupos de teatro representarán mañana, a partir de las 18 horas, en el Teatro Moderno, las obras La Molinera, de José Raya Gómez y Piezas Cortas, de los hermanos Álvarez Quintero, mientras que la recaudación se destinará íntegramente al Hogar Gerasa. Se trata de una campaña enmarcada en el acuerdo de colaboración entre la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Chiclana en materia de salud pública y el Programa de Intervención Comunitaria Ciudades ante las Drogas de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasol, que financia la iniciativa y la colaboración de la Delegación de Cultura a través de la campaña Teatro en la Escuela, Teatrín y asociaciones como el Grupo de Teatro de la Asociación de Vecinos, García Gutiérrez, María Galeana, Gerasa, Asociación Española contra el Cáncer, Afichi, Archie, Cruz Roja Juventud, Nueva Luz, Cáritas, Madre Coraje, Asociación Reyes Magos de Chiclana, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Aurora, Afemén, Anaes y Asociación de Diabéticos, Más Vida, entre otros. Por último, indicar que además de este espectáculo, el miércoles 13 de diciembre a las 18 horas se celebrará la Jornada de Convivencia en Gerasa, mientras que el viernes 15 de diciembre a las 11 de la mañana se llevará a cabo la iniciativa Villancicos en Familia, en la que se procederá a la entrega de la recaudación de teatro por Gerasa también en la Casa Hogar. El día 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. Es una jornada dedicada a difundir la problemática de esta enfermedad y recordar las medidas de prevención. En esta ocasión, el lema es que lideren las comunidades. El objetivo es que se detenga la transmisión y no aparezcan nuevos casos, en particular en los países del África subsahariana, que es donde la prevalencia es mayor.